Si ustedes ven esto, esto es una imagen real de este momento, ustedes pueden ver aquí en el pan Al parecer Karol G no se piensa quedar atrás y ha anunciado para este jueves 13 señores nada más y nada menos que su nueva canción señores Recuerden que Karol G en el pasado tuvo una especie de gira que se llamaba La Pichota que esta gira fue muy cuestionada y le trago el video de lo que publicó Karol G pero recuerden que esa gira de Karol G fue muy cuestionada porque tenía ciertos símbolos que se podrían considerar del más allá No les voy a dar muchos detalles porque no quiero hablar de ese tipo de cosas relacionadas a Karol G pero hemos visto como ella ha lanzado esta nueva propuesta que se llama S91 que tiene una bella vinculación con el Salmo 91 que ya explicamos aquí que es un Salmo de protección, un Salmo de entera confianza en Dios y de muchísimas cosas hemos visto como Karol G anunció esta propuesta muy interesante y vamos a leerle un poquito de lo que dice Karol G a un mes exactamente la primera fecha de nuestro tour tengo un anuncio muy importantísimo para darle tan importante que hizo una canción y un video porque así de grande es señores, pasado mañana 13 de julio ya ustedes saben este jueves el 13 es mi número favorito van a poder escuchar así que envíenle esto a todas las personas señores, Karol G va a romperse apoyen este nuevo tema nosotros saludamos de que Karol G viva entretenida en su carrera y enfocada en su carrera señores, recuerden que Anuel trató de desequilibrarla señores, ¿cómo desequilibrarla o desequilibrarla? dígame, ¿cómo que se dice? déjenlo en los comentarios trató de hacer esto en sus conciertos mencionándola a ella y a Faith y hemos visto como ella siguió concentrada en su carrera y hemos visto también como en este lío de Yailin un abogado medio loco de Yailin dijo que quería llevar a Karol G a testificar a favor de Yailin a República Dominicana pero resultó que esto es falso de toda falsedad y nosotros vemos como Karol G sobre todo sigue enfocada en su carrera que en este concierto muy importante que tiene en Estados Unidos y nos va a dar nuevas canciones y sobre todo de que señores dejen de comparar dejen de comparar que Karol G no tiene comparación dejen su comentario señor ¿ustedes creen que Karol G se compara con esa muchachita de República Dominicana Yailin? ... es un Francesco ... ...